Maquinaria pesada del gobierno de la provincia de Chimborazo continúa con el desasolve del río Chanchan, en la zona del recinto de producción agrícola del Cantón Cumandá. Realizando trabajos de desasolve del río para proteger las riberas donde existen terrenos cultivables que en años anteriores han sufrido el embate de la crecida del río. Esta limpieza se está haciendo con el propósito de proteger el margen derecho del recorrido del afluente y evitar la inundación de cientos de hectáreas de sombríos propios del lugar, como cacao, plátano, maíz, arroz, frutas, entre otros. El señor prefecto ha dispuesto el envío de maquinaria al sector para hacer este tipo de trabajo y tratar de buscar una solución a este problema. El técnico de obras públicas del gobierno provincial de Chimborazo indicó que en el río Chimbo se trabajó en el sector de La Victoria retirando el desasolve del río para proteger sitios turísticos. Claro, hemos venido trabajando tanto en el río Chimbo como en el río Chanchán. En el río Chimbo estuvimos en las cercanías de lo que es el río Blanco, en el sector de La Victoria. En la zona se encuentran trabajando excavadoras y tractores de oruga, esto como medida de protección ante la llegada del invierno que en años anteriores ha causado zozobra a los agricultores de la zona. Eunice Vargas, TBS Noticias.